Y nos vemos en... ¡Joder! ¡Ah! Y la verdad... ¡Ey! ¿Qué pasa, yerbajos? ¿Qué tal estáis? Bueno, volvemos a YouTube Al final me he decidido hacer este vídeo porque llevo varios días pensándolo Y no tenía muchas ganas porque no me gusta a mí hacer videoblog Lo que más me gusta pues es jugar y grabar Así que bueno, os voy a comentar un poco por encima lo que me pasó Dejé de subir un vídeo pues llevo más o menos un mes sin subir Porque me salió una úlcera en un ojo Y los primeros días seguía subiendo vídeos Aunque tenía la úlcera y bueno, me molestaba un poquillo Pero oye, llegó un momento en que me molestaba tanto Y el ojo se me puso tal mal que decidí dejar de subir vídeos Porque o era YouTube o era mi ojo Una de dos Entonces preferí que siguiera mi ojo ahí Porque me dijeron que podía perder el ojo Si no me lo cuidaba que el ojo con estas cosas se puede perder Entonces no me lo pensé dos veces y dije nada Voy a dejar YouTube momentáneamente hasta que el ojo se cure completamente Aunque todavía no está al 100% curado Está como un 85% más o menos Un 85% o un 90% curado Todavía no está Pero bueno, ya estoy bastante mejor Entonces que voy a hacer ahora En estos próximos meses En el juego de Ark Tengo bastante grabado Y ahora lo que tengo que hacer es editarlo Como visteis el otro día ya subí un vídeo de Ark Que lo edité hace poco Y dije bueno, pues voy a subir este vídeo Yo creo que me van a salir bastantes vídeos Había grabado bastante O sea que, no sé Unos 5 o 6 vídeos seguramente me salgan de Ark Y los iré subiendo poquito a poco Según los vaya editando Así los voy a ir subiendo También tengo algún vídeo de The Forest por ahí pendiente Y de lo que más tengo es de H1Z1 Tengo muchísimo grabado Lo que me falta es editarlo Además que los vídeos de H1Z1 No son los que más edito Y los que más trabajo me llevan Entonces, no sé Los iré sacando poquito a poco Sacaré menos vídeos de H1Z1 Porque me cuesta más editarlos Entonces los iré sacando poquito a poco ¿Y qué más tenía yo por ahí pendiente que deciros? Vale, antes de que me pasara esto del ojo Había estado hablando con un youtuber Que me había invitado Bueno, no me había invitado Había estado hablando con él De que algún día me invitaría a jugar No hablamos de qué juego Os voy a decir que youtuber es Seguramente muchos de vosotros ya Os lo imagináis Porque es un youtuber que yo sigo mucho Sobre todo me encanta la edición que hace Es muy trabajada y muy buena Es Corvus Clan Incluso algunos de vosotros ya me lo habíais pedido alguna vez Oye, ¿por qué no juegas con Corvus? ¿Por qué no juegas con este? Claro, no es cosa mía A mí ya me gustaría jugar con ellos Pero todo esto depende de ellos Si ellos me invitan a jugar Yo voy encantado a jugar con ellos Con Corvus estuvo hablando un día Y me dijo que sí Que algún día me invitaría a jugar con él Pero claro, ¿qué pasó? Que luego me sucedió esto en el ojo Y espero que no se le haya olvidado De que me había dicho que me iba a invitar a jugar Y también deciros que durante estas semanas Voy a ir subiendo vídeos Poquito a poco No todos los días Cada dos, tres días Porque tengo que editarlos Y bueno, durante el mes de enero y febrero Pues iré aumentando el ritmo de los vídeos Poquito a poco Sobre Fallout 4 De momento En este juego sí que no tengo nada grabado Entonces para subir de Fallout 4 Tengo que grabar y luego editarlos De momento está ahí parado No sé lo que voy a hacer con este juego Si seguir subiendo A ver si tengo un poquito de tiempo Y subo algún que otro vídeo Poquito a poco, ¿eh? Bueno yerbajos, nada más Pues hasta aquí este vídeo Ya sabéis dar un like Comentar y compartir Que se agradece Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Y bueno, me habéis preguntado algunos Que en qué servidor juego De momento no lo voy a decir Porque ahora mismo estoy sacando Lo que había grabado anteriormente En ARC Y más adelante Ya cuando saque al público Todo lo que había grabado Que lo tenga todo bien editado Ya os diré En qué servidor estoy jugando De momento os voy a dar una pista Estoy jugando en un servidor oficial Porque me cansé de jugar En servidores no oficiales Que reinician el servidor Cuando les da la gana Y el nivel que tenías Por ejemplo yo En el último servidor Que estuve jugando al ARC Estaba en el nivel 90 Y de repente Reiniciaron del servidor Porque le salió de las narices Al administrador Y vuelta a empezar Entonces me cansé Y dije Oye, me voy a jugar A un servidor oficial Se sube mucho más lento Se tamea O se domestica A los dinosaurios Mucho más lento Es todo lentísimo Pero por lo menos Ahí conservas Los niveles que tienes Y no reinician Los niveles ni nada O sea que Es por lo que me he decidido A jugar en uno de ellos Estos días de atrás He jugado algo al ARC Estoy preparando Bueno, sobre todo Quiero subir de nivel Aparecer algunas cosillas Y bueno, ya lo veréis Dentro de unas semanas Que lo prepare todo Grave Edite Que seguramente La preparemos En este servidor Ya veremos a ver No, 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 no Gracias.